Voces risueñas de Carayaca, ahí vamos con ella, gracias, gracias. Azul, 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 Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor, dime carayaca, pues yo no adivino, si fue algún casí que quien fue tu padrino, dime carayaca, o lo adivino yo, si fue algún casí que mi pueblo quien te va a un beso. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor, Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. De verde esmeralda te hicieron el traje, de blanca neblina tú si no te encajes, tu clima tan bueno no tiene rival, y al que vaya allá tiene que agradar. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Con el pabellón, aquí voy paseando al niño del altar mayor, con el pabellón, aquí voy paseando al niño del altar mayor, azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Azul, 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 Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Este santo niño, alegre y contento, viene parrandeando por todo mi pueblo, con todo mi pueblo, con el pabellón, allá va este niño Jesús en el pabellón. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Fue por la mañana que el gallo cantó, anunciando al niño del altar mayor. Azul, 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 Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Y así se despiden los aguina enteros, deseándole a todos, feliz año nuevo. Y así se despiden los aguina enteros, deseándole a todos, mi niño, feliz año nuevo. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Azul, Azul, Azul el pabellón, que ha atacado al niño del altar mayor. Azul, 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 bienvenida. Bienvenido. Lourdes, bienvenida. Y todos, mira, tengo 18 invitados de Carayaca. Las voces risueñas de Carayaca. Lourdes, ¿quién le puso ese nombre tan bonita? Voces risueñas. Voces, fíjese, presidente, gracias por la invitación. Fíjese, el nombre original era Voces de Carayaca. Voces de Carayaca. Y por un aguinaldo que compuso mi Paito, mi papá, pues, que yo le decía Paito. Paito. Que dice, vamos a gozar la Navidad. Y voces risueñas al cantar. De ahí tomamos el nombre de Voces risueñas. Hace 73 años, ¿no? Y el nombre es muy bonito, muy expresivo. Voces risueñas. ¿Cómo nace esto? ¿Rectar ritmos venezolanos? ¿De dónde sacaron los ritmos? ¿Cuándo empezaron a tocar? ¿Dónde aprendieron a tocar? ¿Dónde aprendieron a cantar? ¿Por qué en Carayaca? En Carayaca, en 1950, por iniciativa de un grupo de parroquianos. Pues, entre ellos estaba mi familia, mi papá, mi tía Tirsa, fallecida recientemente. El señor Mayor, a muchos fundadores, gente de allá, gente humilde del pueblo que quería era, digamos, rendirle honores al niño Jesús. Jesús, nosotros somos todos devotos del niño Jesús. Me llamó mucho la atención a propósito de la devoción, lo que contó el amigo, el andaluz, pues, el gaditano. El bailador. El bailador, sí. Porque él dice que son del, del, de Jesús, ¿cómo se llama? El Jesús del gran poder. Del gran poder. Mira, mira la medalla. Es una belleza, viene bendecida de allá, de Cádiz. Bellísima, bellísima, bellísima. A nosotros no. Y el color morado del nazareno, ¿ves? Nos mueve mucho esa devoción al niño Jesús porque lo aprendimos por herencia, por generaciones. Ahorita convivimos cuatro generaciones. No estamos todos aquí, somos un gentío. Un gentío, ¿ves? Falta que la mitad del... No cabían aquí todos. Sí, no cabíamos. Bueno, mire, en el año 50, bueno, digamos que como una iniciativa... ¿Pero por qué Carayaca? ¿De dónde sale el ritmo, el tambor, el fútbol, por el cosa? Bueno, porque para cantar aguinaldos. Y de hecho, nosotros hacemos, el grupo hace cualquier cantidad de música y danza de casi toda Venezuela, pero nos conocen más por la cantada de la aguinaldo y la parranda, ¿no? Bueno, digamos que es nuestro fuerte, porque con eso lo hicimos. Ya en los 50. En el año 50, claro. En los 60, empiezan a rescatar las parrandas. No, ya en el año 50... Arráncanos las parrandas. Bueno, digamos que formalmente en el 50, pero venían cantando desde el principio del siglo. ¿Y dónde llegaron las parrandas allá? Bueno, compuesta por la misma gente del pueblo. ¿Por la misma gente? La misma gente. O sea, que son ritmos que ustedes fueron creando ahí. Sí, es decir, hoy en día, el aguinaldo y la parranda de Carayaca, digamos que es una manera especial de cantar el aguinaldo y la parranda en Venezuela. Eso es lo que impresiona a mucha gente en el mundo. Mucha gente en el mundo. Y eso lo decía Iván Pérez Rossi y a Pacheco en estos días que estábamos hablando. Le decía que mucha gente en el mundo, especialista, me consta de dos especialistas, musicólogos que saben de inteligencia artificial. Uno de ellos muy amigo de Bad Bunny, de ese tipo de gente, que está muy a la onda de la inteligencia artificial, la corriente de ahora. Son amigos de Escalona. Y entonces yo me reuní con ellos, porque ellos vinieron un mes a hacer unos trabajos musicales a Venezuela y se quedaron un año, más de un año. Uno de ellos puertorriqueño. Y entonces yo me reuní con él y él se mostraba impresionado de la riqueza de los ritmos venezolanos. Y me dijo, me dijo, presidente, el futuro de la música está en Venezuela, en los ritmos netamente venezolanos, originarios. Por eso nosotros tenemos que ponerlos cada vez más arriba, que los canten, los toquen, los bailen, las nuevas generaciones. Que eso que ustedes han hecho desde Carayacas, se repita en mil Carayacas, ya mil Carayacas en todos los estados del país, a lo largo y ancho. Es una experiencia hermosa. 73 años me dijiste. Próximo a 74. Bueno, siempre comprometido con mantener la vigencia de ese tipo de música y transmitiéndola, perdón, transmitiéndola a través de generaciones, porque creemos que los niños y los jóvenes deben crecer con esa vivencia, con esa querencia hacia sus propias tradiciones, porque son, digamos, bueno, lo que nos mantiene la soberanía cultural. La soberanía cultural. Tenemos que defender la soberanía cultural identitaria del pueblo venezolano. Es así. Yo lo plantee en una reunión que tuve el jueves, ¿qué creo que fue? El jueves, con el Congreso de la Nueva Época. Sí. Porque yo recibí una propuesta, la estudié bien, luego hubo varias reuniones durante la semana, yo participo por videoconferencia, videollamada, ¿no? Que es una forma que uno participa ahora en las cosas. Sí. Moderna. Y allí estamos ya planificando siete vértices de la nueva misión. Yo estoy lanzando misiones y grandes misiones de nueva generación. Están las de la primera generación, fundadas por Chávez, la misión Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro. Ahora yo estoy lanzando grandes misiones y misiones. La primera de esa nueva generación fue la gran misión Venezuela Bella, para poner bonito al país. La segunda gran misión de nueva generación la acabo de lanzar, la gran misión Venezuela Mujer. La tercera gran misión de nueva generación la voy a lanzar pronto, pronto, pronto. La gran misión Venezuela Joven. ¿Eh? Mujer, joven. Y la primera misión de nueva generación que voy a lanzar tiene que ver con la cultura popular venezolana. Y tiene que ver con el rescate de los ritmos, los cantos y el baile de la cultura popular. Seguramente se va a llamar misión, baile, canto y poesía, cultura popular venezolana. La misión cultura popular venezolana. Para unirnos, ustedes tienen que ser fundadores de esa misión. Estamos completamente involucrados en eso, estamos involucrados en eso. Y tenemos que tener mil escuelas, mil escuelas. Y llevarlo a las escuelas, a los liceos, a las universidades, a los consejos comunales. Multiplicarlo, multiplicarlo. Difundir, difundir eso. La gente necesita, el pueblo venezolano, necesita retomar su propia identidad. Es importantísimo que... y lo felicito por esa iniciativa. Claro, porque a los muchachos, fíjate, aquí en teléfono. Sí. Tú tienes un teléfono, por ejemplo, y un muchacho, yo tengo cinco nietos y nueve nietas. Y conozco todo esto, porque ellos se meten... A ellos les gusta estar en TikTok, Instagram. A la gran mayoría de la gente les gusta estar viendo la vida ajena por TikTok. No, y se ven videos chéveres, así como llegan cosas que no es. Y por esta vía aquí, y por Spotify... Yo tengo mi playlist de Spotify. Ahí están ustedes. Ahí están ustedes. Sí, no lo tenemos, sí. Yo puse canciones de ustedes. Sí, sí, es verdad. Y por aquí le llega mucha cosa del mundo. Y se ha dado una transculturización muy fuerte. Ya lo que hacemos nosotros con el grupo, y disculpo que lo interrumpa, es casi que una resistencia a esa invasión. Años, años tratando de que los muchachos todos aprendan estas cosas, que son las que de verdad nos identifican como pueblo venezolano. Bueno, tú sabes que cuál es la mejor vacuna para que los muchachos nuestros que vayan creciendo, hijos, hijas, nietos, nietas, niños, niñas, jóvenes, tengan una identidad venezolana fuerte, valores verdaderos, bien positivos de la venezolanidad. La mejor vacuna es la cultura popular venezolana autóctona. Que la aprendan en el hogar, cuando los estamos arrullando. Que la aprendan en la escuela, cantando las canciones de niños. Que la aprendan en los liceos, tocando parranda, bailando tambor. Que la aprendan en la universidad, que la aprendan en el consejo comunal. Que se multipliquen por miles los grupos de cantantes, bailadores, danza. Por eso es la misión del canto, el baile y el ritmo popular venezolano. Una misión para eso. Para, digo yo, vacuna. La vacuna sirve, tú te pones la vacuna y cuando te llega lo que no es, te defiendes. Te hace igual. Claro, para que los muchachos nuestros, cuando vayan creciendo y nuestro país, no termine transculturizado, colonizado y desaparezca Venezuela. Porque al final, ¿qué es lo que une un país? Su cultura, su identidad. ¿Verdad? Bueno, Lourdes. Totalmente de acuerdo. Tú vienes de la generación fundadora o tú eres de la segunda generación. No, yo soy de la segunda generación. ¿La generación fundadora? Ella y el que está allá todavía queda. ¿Verdad? Pero se ve chamito, ¿vale? No tiene cana. ¿Ah? Tú eres de la generación fundadora. Se pinta el pelo, se pinta el pelo. Presidente, sí. ¿Cómo te llamas tú? Ramón Pedrón. Ramón Pedrón. Encantado, Presidente. Está bien bonita esa camisa, ¿oíste? Está a la borde, Presidente. Elegante. ¿Qué empezaron? Señor Presidente. ¿Cómo empezaron ustedes? Yo, este, paso a formar parte de la agrupación en el año 66. Tenía yo cuatro años. Sí, a través de una invitación que me hizo la señorita Tirza Álvarez Padilla para esa época. Tirza, la tía Tirza. La fundadora, sí. Entonces, desde esa época, ahí empieza mi formación musical, de mano de ella y de otros fundadores. ¿Empiezas cantando? No, preparándome con el instrumento. ¿Qué instrumento? Yo tenía 16 años y sabía apenas el instrumento, tres, cuatro tonos, porque no era de escuela, porque en esa época era muy difícil la escuela. ¿Qué era de cuatro? Apenas con 16 años. Entonces, ahí empezó mi formación, la parte teórica con el cuatro, de parte de uno de los integrantes fundadores. Y ahí empecé yo a prepararme, a prepararme, a prepararme, hasta el día de hoy, bueno, que ahí pasé como cuatrista, como corista, como cocinero, hoy como solista. Bueno, total, que son tantos los años en Voces Rizueña, que este es mi agrupación del alma y la llevaré mientras viva en mi corazón. ¿Y ese apellido Pedrón de dónde viene? Primera vez que lo escucho. Ese apellido Pedrón viene de las Islas Canarias. Islas Canarias, mira, costa a costa, viniste, Islas Canarias. Islas Canarias, sí, a través de los abuelos. A través de los abuelos, sí, a través de los, del papá de mi papá. ¿Qué dice Lourdes? Comentando un poco lo que usted decía de la diversidad y de la riqueza musical venezolana. Por cierto, era usted canciller cuando fuimos a China. Claro. A inaugurar la exposición en Shanghai, la expoferia de Shanghai. En Shanghai. Ah, presidente Chávez, ahí están las muchachas carayacas. Como que si nosotros jugamos metra con él. Pero él era una maravilla, Chávez era, bueno, excepcional. Recuerdo que los chinos hipnotizados porque es tanta la variedad. Nosotros llevamos danzas, muchos colores, los chinecos, los pastores, por ejemplo. Además de la música nuestra, pues, también pasó en Argentina cuando fuimos en el 2014. Eh, mucha impresión porque ellos dicen, che, yo debí haber nacido en Venezuela porque la riqueza venezolana es impresionante. La riqueza de la música. Mira. La variedad de ritmo. Ellos lo vuelven locos, ¿sabes qué lo vuelve locos? El 5 por 8, el merengue. Chacata, chacate, chacate, chacate. Tenías un 5 por 8 que podamos tocar. Claro. Ya lo vamos a tocar. Pero, oye, Alfred Nazaret, tú que te la das de vicepresidente de gobierno para la cultura, ¿verdad? Toma nota esta idea. Que todos estos grupos consagrados y los que van surgiendo como el grupo experimental contra Viento y María de Barlomento, que estuvo conmigo ese día. Sí. Ellos tienen que ser los embajadores y embajadoras culturales en los países del mundo. Y entonces tiene que ser un vértice de la misión cultura popular que vamos a lanzar para que ellos comiencen a viajar por el mundo entero. Y más ahora que con Viasa está llegando al mundo entero. Qué bueno. ¿Ah? ¿Te parece? Yo quiero escuchar a las nuevas generaciones. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Iaquiru Salcedo. Un placer presidente. ¿Cómo es tu nombre? Iaquiru Salcedo. Iaquiru. ¿Quién te puso ese nombre? Mi padre. Es un nombre aborigen de la sabana de Urica. Mi nombre es el nombre de mi hermana, pero al contrario. Ella se llama Uricaí. Bueno, es el origen de la sabana de Urica, de la batalla de José Tomás Bóvez, todo esto. ¿Creativo tu papá? Un poquito. Inventor. ¿Cuál empezaste en las voces rizueñas? Bueno, ya tengo aquí dos años cumplidos. Agradecida con la maestra, mi maestra de la infancia, Lorelay Pérez, la maestra Tirsa, que me invitaron a formar parte de esta agrupación como mujer joven de mi pueblo, para que esta agrupación continúe ese legado, esa trayectoria, para sembrar en mí los valores culturales de nuestro país y llevarlo, transmitirlo, cuidarlo. Entonces, estoy muy agradecida por estar acá en esta agrupación desde hace dos años y espero tener vida y salud para continuar acá. Correcto, y llevar la bandera del canto. Bueno, Lourdes, ¿qué le podemos regalar al país desde La Guaira para los carnavales que ya se acercan? Eh, bueno, lo que pasa es que no trajimos los instrumentos, pero pudiéramos tocar el... Dale, pues. ¿Están preparadas? Johnny, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Bueno. Las voces rizueñas de Carayaca en Conmaduro Bach. Vamos a hacer un calipso. Un calipso compuesto por Flor, por mi hermana. Ella es compositora también. Por las muchachas, güey. Las muchachas de las llantas. Bueno, Calipso de La Guaira, de Carayaca para el mundo. Adelante. Calipso. El carnaval en Venezuela se baila suave en el callao. Las madamas con sus hermosos lazos abren su paso y toda la gente quiere bailar. Abren su paso y toda la gente quiere gozar. De madamas sin los vidas, sin de calipso. De madamas sin calipso del callao. Madamas sin los vidas, sin de calipso. De madamas sin calipso del callao. Clotil de Piling, luz de Fasana. Con Isidora supieron dar. Lindos cantantes y alegres cantabales. Hay en Corantan, terinkirinqui con el tumbao. Hay en Guayana, de bailadores con el tumbao. Madamas sin los vidas, sin de calipso. De madamas sin calipso del callao. Madamas sin los vidas, sin de calipso. De madamas sin calipso del callao. Con Isidora supieron dar. Y aquí en la Guayana vas a gozar. No vas a ver y a celebrar. Maduro más lo va a cantar. Seguramente en Panamá. Y en Venezuela vamos a contar. De madamas sin calipso del callao. Madamas sin los vidas, sin de calipso. Madamas sin los vidas, sin de calipso. De madamas sin calipso del callao. De madamas sin calipso del callao. De madamas sin calipso del callao. Bravo, bravo. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno. Con Maduro más, nueva temporada. Lo que vamos es para adelante, pues. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.